¿Cómo podemos evitar el golpe de calor, especialmente los niños y los ancianos? Sí, recordemos que son, como bien voy a decir, esos dos grupos de edad, los más vulnerables. Entonces, mantenerlos siempre en lugares frescos, aireados, no es ponerlos en forma directa al sol en los horarios pico, a partir de las 10 de la mañana hasta las 4, 5 de la tarde. Estar siempre cubierto con ropa clara, ropa de algodón, con protector solar. Recordemos que los niños hay que colocarles el protector solar en orejitas, en cuellos, en las manos, e ir renovándoselo cada 3 o 4 horas de acuerdo a la mayor transpiración que tenga, al juego con el agua, porque si no se diluye. Asegurarnos también la hidratación. Los niños no acusan tener sed por estar jugando, entonces nosotros somos responsables de asegurar que tomen por lo menos 2 litros de agua en forma fraccionada. No es solamente agua sola, todo líquido que incorporen, la leche, los jugos, todo eso es por una parte líquida y nos ayuda a mantenerlos hidratados. Y si comienzan con algún síntoma que puede ser decaimiento, dolor de estómago, dolor de cabeza, los chicos acusan generalmente esto, vómitos o diarrea, consultar en forma inmediata porque se deshidratan fácilmente. Y eso también ya nos trae aparejado que podemos tener complicaciones. Claro, bueno, en tal caso acudir a los centros de salud y luego en caso de un golpe de calor, ¿cuál es el tratamiento y la posterior recuperación? Mantenerlos en un lugar fresco, tratar de brindarles frío a través de paños fríos en cabeza, en axilas, en ingles, ponerlos en una tina, en un balde con agua templada e ir bajándole la temperatura de esa forma, no ponerlo con agua fría de golpe para que no sea el impacto del choque de la temperatura. Y empezar a hidratarlo con pocas cantidades, no darle mucha cantidad de golpe porque eso le va a inducir el vómito. En forma fraccionada darle líquido. Y por supuesto, el lactante con el pecho materno a demanda.